Música Esta gestión estamos trabajando bastante porque nos gusta la parte profesional hacerlo y eso nadie nos para nadie nos para en ese sentido Es una alegría joven, es una alegría yo me siento contento por esta pista que el señor alcalde lo que hizo lo que nunca, esta pista hemos luchado 20 años para tener esta pista estoy muy agradecida no hay un alcalde que podría trabajar como él para esta gente pobre que tanto necesitábamos y tanta criatura que bajaban del cerro Música Muchas gracias señor alcalde el señor Palomina, muchas gracias muy agradecido señores con este mescocito ya estamos ya ya no hay barro ya no hay nada para estar andando que le doy las gracias al alcalde porque al fin se escuchó nuestras voces después de 45 años que vivo acá 45 años en medio de lodo en medio de lluvia que todo esto era para no poder pasar pero hoy en día al fin se hizo realidad Música Carlos Palomino Arias tu alcalde Música